Y amigos, en estos momentos tenemos que continuar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles, y tenemos que hablar de la situación. Es una situación que nunca nos hubiéramos imaginado. Tenemos a Pedro Sánchez por primera vez contra las cuerdas. Señor Fijo, Sánchez está al borde del abismo y depende de usted, de que le dé la última puntilla. Mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, la conjunción planetaria y parlamentaria que busca el gobierno para salvar sus tres decretos. Pues, ¿cuál es la conjunción planetaria? Pues, aquellos que escupía directamente, pues, que le voten ahora. Porque ni Junts, y ojo, Podemos tampoco, le van a ayudar. Por lo tanto, este gobierno frankenstein, pues, en vez de ir en una dirección, los brazos van por un lado, las piernas van por otro, y se empieza a descomponer, porque ya huele a podrido. Vamos a seguir. Dice, el gobierno busca en extremis el apoyo del PP a sus decretos. Y Bolaño, atención, llama a Cuca Gamarra. Mire, el Bolaño, el bufón de la Moncloa, llamando a Cuca Gamarra. Hay que aprobarlo, sí o sí, que si no perdemos los fondos europeos. ¿Qué hacemos? Señores, yo se lo digo así. Yo se lo digo así. Directamente, directamente, yo no votaría. Pero dice la siguiente noticia. El PP votará en contra de los tres primeros decretos de Sánchez y lo dejará a merced de sus socios. Ojalá que el PP vote en contra de esos tres primeros decretos y que los deje a merced de sus socios. Tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y feliz año. Feliz año a vosotros. Además, hoy feliz año porque nunca nos hubiéramos imaginado que aparecería el año con esta buenísima noticia, ya que Sánchez está prácticamente en el abismo. No puede aprobar estos tres decretos que le obliga Europa para que le dé los fondos europeos. Junts ha dicho que, lógicamente, tienen que negociarlos con ellos. Si lo negocian con ellos no cumpliría ese artículo 43.3 bis de la ley de juiciamiento civil. Y, por lo tanto, Sánchez está ahora mismo intentando que el Partido Popular ceda a ese apoyo, haya una abstención. ¿En qué situación están ahora mismo las cosas, Teresa? Bueno, es una exigencia, por supuesto, de Europa para que nos desbloqueen esos fondos, pero es que, además, es una exigencia que ya lo pide la Unión Europea. Es decir, la ley de la amnistía no se podría aplicar siempre y cuando estuviese en curso una cuestión prejudicial. Entonces, como Europa no se fía, ni muchísimo menos, en este caso de Sánchez, le están obligando a Sánchez, si quieres los fondos, tienes que incluirla. Porque no nos fiamos de tu palabra, porque esto te lo obliga Europa, pero no nos fiamos de que tú la vayas a cumplir. Por lo tanto, como a ti te interesan esos fondos, tienes que incluir esto en la ley. Pero, aún así, a mí me gustaría recalcar que la ley europea ya recoge que, mientras que haya una cuestión prejudicial, como es en este caso, en cuanto se entre en vigor la ley y se plantea esa cuestión prejudicial al TJUE, en cuanto hay esa cuestión prejudicial, se paraliza la aplicación hasta que un tribunal europeo resuelva si es constitucional o no lo es, si es legal o no lo es. Y que hay… O sea, yo a mí, por lo que me dicen fuentes judiciales aquí en el Tribunal Supremo, ellos están totalmente convencidos que Europa va a decir que es totalmente inconstitucional por varios motivos, por el tema que hemos hablado ya en múltiples ocasiones, por el tema de la malversación, por el tema del terrorismo, porque incluso el delito de sedición, que en este caso ha sido eliminado de nuestro código penal, pero este delito incluso en otros países está penado con una mayor pena que lo que estaba en España. Pero, bueno, tiene grandes deficiencias esa ley de la amenicidad, entre otros motivos, porque yo creo que es totalmente inconstitucional, pero que yo… Me dice que mi fuente judicial es que posiblemente en un futuro Europa diga que no es legal porque recoge unos aspectos que no son amnistiables, ¿no? Teresa, en este momento, imagínate, si no se aprueba esos tres decretos, imagínate que no se aprueban, ¿cuál sería, en tu opinión, la situación de Pedro Sánchez de cara a la legislatura? Perdón. ¿Cómo se quedaría Sánchez? ¿Que Sánchez estaría prácticamente a pie de los caballos o todavía podría dar una vuelta a esta legislatura? A ver, Sánchez va a intentar aguantar todo lo que sea posible, pero será una legislatura totalmente ingobernable, como hemos hablado en otras ocasiones. Es decir, los separatistas no dan su apoyo y ya, vale, tú tramitas la ley de la amnistía y ya te vamos a apoyar en todo. Por supuesto que no. Y ahora se han dado cuenta de que la ley de la amnistía, posiblemente, esto no va a poder salvar a los golpistas catalanes y, por lo tanto, no van a apoyar a Sánchez. Y cada vez que quieran algo y que quieran el apoyo de Sánchez, van a pedir algo. Es decir, Bildu también va a ir. Cada vez que Sánchez quiera aprobar algo, quiera aprobar los presupuestos, tenga algo que aprobar, va a pedir algo siempre a cambio. No es, bueno, nosotros te lo damos al principio, tú nos das esto y ya tienes nuestro apoyo durante el tiempo que dure la legislatura. Pues no, o sea, el gobierno de Sánchez, que no sé si terminará o no el mandato. Pues no, obviamente no. Cada vez que tenga que aprobar algo, va a tener que ceder algo más ante sus socios. Y en el tema de los independentistas catalanes, que era tan importante, que era imprescindible, el tema de la amnistía, como ven que posiblemente no va a ser posible, porque no es una cosa que dependa únicamente de España, ni que dependa de Sánchez, dado que pertenecemos a la Unión Europea y las leyes europeas están por encima de las leyes que pueda tramitar aquí el Ejecutivo, pues se ha dado cuenta que, bueno, que Sánchez, aunque él pensara que tenía todo el poder, pues no lo tiene y que, por lo tanto, si ellos no van a conseguir lo que pretenden, pues no van a dar su apoyo a Sánchez. Entonces llegará un momento en el que el gobierno, como bien digo, va a ser totalmente ingobernable y Sánchez se tendrá que plantear qué hacer. Pues Teresa, como siempre un placer tenerte aquí en El Mundo al Rojo y recordar a todo el mundo que para conseguir este tema, seguir la crónica de Teresa Gómez en OK Diario. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo enorme.